Bien, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo te llevó la cuarentena? Pues ahí un poco mejor. Ahora sí, estuvimos encerrados. Pero encerrados relativamente. Sí, relativamente normal. Pues aprovechamos para abrir lo que es el nuevo cenote. Vamos a pasar de ese lado para que lo vean. Nosotros cuando vinimos la primera vez, habían tres, si no me equivoco, ¿no? Tres cenotes. Exactamente. Ahorita se agregó uno más que son cuatro y estamos por abrir el otro. Aproximadamente en unos dos meses ya está listo lo que es un río subterráneo que es más grande de lo que ya habían visitado ustedes. ¿Más grande? Mucho más grande, exacto. Wow. Y estamos hablando solamente de un lugar. Vamos a hacer más espacio para que no se nos caiga. Estamos hablando más o menos de en una hectárea. O sea, qué locura. Literalmente yo creo que estamos pisando lo que es el río subterráneo. Exacto, sí. ¿Sabes más o menos cuánto estamos aquí de la parte de arriba? De la parte de arriba son aproximadamente como quince metros de pura laja, que es la piedra. ¿Quince metros? Ahí es donde yo saco mi agua para mi lugar. Yo pensaba que bueno, unos seis metros para abrir. Unos quince metros aproximadamente de pura laja. Wow. ¿Y cómo descubrieron? O sea, ¿había un agujerito chiquito o había algo grande? No, había un agujero muy pequeño. De hecho, apenas y podíamos entrar casi que arrastrados para checar. Y ya después fue que lo empezamos a abrir. Yo quiero ver monitos. Quizás venimos a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, hay monos que vienen. Obviamente, estamos en la lluvia. Él ha estado aquí por mucho tiempo. Y ha incluso estado aquí por todos estos grandes cenotes que estamos viendo. Así que no tenía ni idea de que estuvieramos 15 metros debajo. 15 metros es cuánto tiempo tengo para obtener agua en mi lluvia. Así que yo nunca pensé que deberías descargar así profundo para entrar al río. Pero sí, creo que más descargar es lo que tenemos que hacer. ¿Ya lo han recorrido? Ya lo hemos recorrido. Sí, de hecho, ya está la mitad limpia. Solo falta hacer este quedazo. Este sí lo encontraron más fácil, ¿no? Sí, más fácil por la entrada. Estamos a unos 15 metros, no menos. Exacto. Es lo mismo, casi 15 metros, sí. ¿Para dónde va? Continúa, dasle casi una vuelta y vienes a salir. ¿En el otro? En el otro, casi en la palapa del barcito, por ahí viene saliendo casi. Bueno, así que tenemos dos exploraciones. ¿Lo están comiendo los mosquitos? Vamos, ¿no? Tenemos dos exploraciones para hacer. Ahora sí, al agua para tus amigos. Así que nos vemos en el agua, que ahí no nos pican los mosquitos. Vamos. 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 Vamos a ir hacia la parte de la ceremonia. Nomad Day. Está espectacular. Tenemos el agua y no más un pier privado, desayuno incluido. Y me gusta que tenga la opción de hotel hostal para diferente tipo de personas. Depende cómo sean ustedes y qué tan sociales quieran estar en su viaje, tienen la opción del hostal también. Bueno, así que bienvenidos y disfruten el tour del Hotel de Nomad. ¡Gracias! 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 Ok, this is the last one, and a little too big. And I'm not used to this, but I usually do whatever I try and do this. I love the colors, though. Alright, so I think out of all the ones, probably the first one or the second one, I'll probably take, so. What do you think? Let me know. So, I think I'm gonna stay with this one. Yeah, you like the blue one, though, or the last one. It's the last one. I feel like this one. You like that one? Well, I'm still trying to figure out what this is. Don't worry, I'm not gonna make your, you know. No, I have no idea. I honestly don't know. It's called nylon. It's like nylon, so. You're gonna like that one? I'm gonna, yeah, I like this one. You're gonna walk out like that? Yeah. Really? I'm gonna, yeah. Yeah? No, you think I shouldn't? I mean, I don't know except for you. I like it. You know, I came in not so good dressed, and I think I look better like this. You know, so, I'm just gonna, yeah. Alright. We'll keep your clothes. She thinks I'm crazy. Bye, Isis. Bye-bye, nice meeting you. Bye, guys. Okay, so, now I'm really leaving. Yeah, I wouldn't go out like that. Of course. Maybe, right? Isis, you've been great. Thank you so much. And, uh, Cocoa jeans. Not Cocoa. Cause it's Latino. Oh.